Puebla acompaña y respalda la política exterior impulsada por el gobierno federal a fin de que se traduzca en beneficios directos para los poblanos, afirmó el titular del Ejecutivo Local, Miguel Barbosa Huerta, al sostener una reunión privada con el embajador de Reino Unido en México, John Benjamin. En Casa Aguayo, el mandatario resaltó que el gobierno del Estado, así como todos los países del mundo, le preocupa y atiende los temas relacionados con el medio ambiente y los derechos humanos.